Chicos noticias, del día jueves vamos de a poco llevando el bote a la orilla de este río informativo Así que vamos a la primera noticia Primera noticia Esta la podrías haber hecho vos, Conia, esta Porque me voy a meter en... Mojate, mojate, embarrate, embarrate, dale Escuchen esta hermosa historia de nuestro país Presentaron un proyecto de ley en San Juan Pero dicho proyecto estaba copiado de Mendoza ¡No! ¡De Mendoza! Y escuchá esto, y hasta le dejaron el nombre de la otra provincia dentro del proyecto ¡No! ¡Qué rata que sos! Si vas a copiar y pegar, hacelo bien Claro Pero loco, ¿no hay un asesor ahí? ¡Vagos! ¿Por qué esto de vagos? Nadie lo chequea Tengo nombre de los legisladores Por favor Nancy Picón y Sergio Miodowski del bloque Producción y Trabajos Estos dos diputados provinciales presentaban hace cuatro meses en la legislatura local Un proyecto que generó una insólita situación Luego de que se conocieran los detalles No por la propuesta en sí, sino porque resultó ser una copia idéntica De una norma mendocina Hasta tenía el logo de la provincia de Mendoza en el final del proyecto ¡Qué choros! Pero más que vagos ¡Vagos! ¡Más que choros! ¡Vagos! ¡Muy vagos! Pero digo, vagos Eh... ¡Vagos! ¡Vagos! ¡Chequealo! ¡Chequealo! ¡Vagos los asesores! Porque esto lo hace un asesor, no lo hacen ni siquiera ellos Es un asesor Que debe estar garpado Y debe tener un secretario de mal asesor Que está para justamente esto Está el secretario, el asesor Digo, ¿cómo puede ser que...? ¿Cómo llegan a estar...? ¿Cuántas personas pasa el filtro de un proyecto de ley Para que llegue a la mesa del tratamiento en comisión Y no corrigen esas cosas? Porque son vagonetas Son vagonetas Vos podés copiar una ordenanza de otro lugar Porque la ordenanza funciona y puede funcionar en tu ciudad Claro Pero de ahí a no cambiarle el nombre de la provincia El logo El logo, le dejaste el logo de otra provincia Eso es muy bizarro El proyecto de ley es responsabilidad social empresaria Está fechada en julio de este año E ingresó a la Cámara de Diputados San Juanino Resulta que el proyecto es una copia casi exacta De la ley 8.488 de la responsabilidad empresaria Sancionada en Mendoza Que dicha ley fue sancionada en el año 2012 No solo era una copia Sino que habían pasado un par de años Claro Pero por favor ¡Qué delincuente! ¡Qué no! ¡Qué gente vaga! A mí O sea que es uno de los aspectos Porque yo soy Re contra Procrastinador Nunca va a salir Procrastinador Procrastinador Hoy no me salía Tuesday Estuve como hablando Procrastinador Pero Vagono Procrastinador yo te demoro El esfuerzo El trabajo Te estiro El momento en el que tengo que hacer las cosas Viste Me pongo bajo presión muchas veces Uy tengo que terminarlo ahora Tengo que terminarlo ahora Pero lo hace Pero lo hago Porque además me gusta Trabajo Y cuando llega el momento Ahora el vago que no lo hace El que lo Ni siquiera La procrastinación Voy a contar una historia Dale por favor Hace un año Mi madre Docente universitaria De la cual le mando un saludo Estaba corrigiendo un parcial Un parcial virtual Porque pandemia Virtualidad Y tenía una herramienta En el Word Que le detectaba De donde era sacado La respuesta Y cuando estaba copiada Tal cual De un artículo de internet Mi vieja decía Por lo menos Esmerate Y escribilo con tus palabras Claro Modificar las palabras Que me lo pegues igual Es un insulto Los que escribimos Yo siempre digo Choreamos todo el tiempo Conceptos Porque uno lee Inspiraciones No no Es que uno lee Y digamos Y termina a veces Utilizando argumentos de otros Cuando no lo citas Siempre está la alternativa De la cita Pero después Cuando no lo citas Porque estos podían haber puesto Según Copiando O en todo caso Tomando el proyecto Inspirados Mendoza Que dice tal cosa No te cuesta nada En la hermana Provincia Después está el otro Si querés decir lo mismo Y no citas Porque te da como Que de protagonismo Esforzate por cambiar las palabras Por modificar el sentido de la escritura No es tan difícil Un diccionario de sinónimos No viene nunca más El corte se lo sirvió todo La vida Te vino a se lo sirvió todo La semana pasada Que rendíamos radio Uno de mis compañeros No fue aprobado Porque hizo Había que hacer un comentario radiofónico Y copió Un parrafito De no sé De qué De qué portal De Wikipedia La profe lo detectó No de un medio Y lo tomó como plagio Y no Y tiene para rato Para aprobarla Totalmente Vamos a ver Porque lo tenés que citar Efectivamente lo tenés que citar Vamos a la segunda Chicos del día de hoy A ver Carolina Miren como vuelvo Miren como vuelvo Dale Que hermoso El fútbol No Película El náufrago Varios Ah Los sábados Varios meses Ya vino Carolina Wilson Carolina Wilson Ya vino A esta sección Esta película Pero están Subastando La pelota Wilson Wilson Del náufrago De la película Exactamente La misma Martín ¿A cuánto? ¿Cómo sabés Que la misma Es la misma Coni Que tiene la mano De Tom Ham ¿Vos sabés que La pelota esta Se vende? Y sí Y sí Es una pelota de voley No, no, no Pero se vende Con la marca esa Ah, no Con la mano Del dibujito Bueno, escuchen estos La venta Se está llevando a cabo A través de PropStore Que es una página web No la compres Se inició el 9 de noviembre No la compres Y superó todas las expectativas No la compres Porque el objeto Alcanzará un valor cercano A los 60.000 euros ¿Para qué querés eso? Es mucha guita 60.000 euros Una pelotita Una pelotita Con una ¡Taca! ¿60.000 euros? 60.000 euros ¿Pensaste que era más? Un palo de 200 No, pará Un palo de 200 Tomá, pará 12 palos 12 millones de pesos Son como 12 perfumes De los que le gustan A esta chica Salomé Está bien Perfecto No, la gente Del programa del sábado Que en algún momento Le iban a poner Dos náufragos Y una Wilson Podrían tenerla de mascota Y quererla la pelota Pero chicos Agarra cualquiera Y le haces el dibujito Y ya está La descripción del artículo dice La pelota de voley De cuero blanquecino Tiene pintura aplicada Para crear una apariencia Desgastada Y sucia Hay una cara Marrón oscuro Y roja En la parte delantera Que representa La huella De la mano Ensangrentada De Chuck Sí, claro Yo estas cosas No las entiendo ¿Qué cosas? ¿Cuál de todas? Estas cosas de la gente Que compra objetos así Fetiches No, pero además Objetos que son Incomprobablemente reales Claro Porque una cosa Es quedarte con la guitarra De tal Que vos sabés Que tiene la marca No, bueno Pero tiene una certificación Bueno, pero Estoy todo trucho Bueno, vos conociste Vos conociste Lo que te voy a decir Un amigo mío Me dijo Mira, esto es un pedazo Del muro de Berlín Y le digo ¿Y dónde tenés el papel? No, no Porque yo estaba Y tranquilamente Podría haber estado ahí Porque coincidían las fechas Y estuvo ahí En ese lugar Pero de ahí A que sea Tenés que tener Aunque sea un papelito Firmado por la Municipalidad De Berlín Hay gente que tiene Y en este sentido Debe haber algo Que certifique No sé Los estudios MGM No, ahí te cuento Ahí te cuento Lo que tiene Particular esta Pero hay gente Que tiene ladrillos De tribuna Connie En su casa Tipo En un cuadro Sí, yo El tablón Bueno, sí Yo conozco gente Vos conociste a alguien Que tiene un pedazo de muro Hoy si hacemos tiempo Y tenemos ganas Hablamos con el flaco Gravia Que a las 12 Quería hablar A las 12 Me dijeron Pero no sé si vamos a hacer tiempo Ahora, lo que te digo Él tiene un tablón De la cancha de ferro Ahora, yo por ejemplo Le pedí a un amigo mío Que me considera Un pedazo de ladrillo Del Vicente Calderón Porque estaban derribándolo Y bueno El estadio del Atlético de Madrid Sí, lo tiene Me dio hoy en Madrid Y la última vez que fui No me lo pude traer Porque era muy pesado Y digo ¿Cómo me llevo un ladrillo? Ah, bueno No, bueno Pero escuchá Digo, una cosa es lo que vos Te quedás con eso Como recuerdo No, como recuerdo Y que a lo mejor Después tiene un valor Pero de ahí A ir a comprar algo Que alguien Lo tiene Me parece como Que estás entrando En un negocio turbio Es como que alguien Se está aprovechando de vos Yo desconfío Yo vería Yo pago 60 mil euros Porque soy un fanático De la película Porque me apuntaba Y la tengo A la pelota ahí En la repisa Después de haber pagado 60 mil Y pasaría todo lo día Y me agarraría Una angustia Y digo ¿Será? ¿Cómo será? Porque el ladrillo Que vos sacaste De la cancha O el tablo Vos sabés que es de ahí Vos fuiste a buscarlo Es tuyo Claro Es tuyo Está chequeado La camiseta que te regaló Un jugador Es tuya Ahora esto Ahora hay una manera También de comprobarlo Uno agarra Saca una muestra De sangre De la pelota La compara con El ADN De Tom Hanks Y si no es la sangre De Tom Hanks Es falsa Lo último que voy a contar De esta pelota Que Martín preguntaba Características específicas De este balón Esta versión De la pelota Wilson Fue colocada en el agua Durante largos periodos Durante la filmación Por lo tanto La forma general De la bola Se deforma ligeramente Y los detalles faciales Se volvieron algo borrosos Encima me estás dando Algo que no se ve Bueno En comparación Con las tomas anteriores De la película ¿Quieren pagar? Encima algo borroso Tanta platita Por la Wilson No chicos De Tom Hanks La podemos hacer acá En casa Wilson Vamos a la tercera Dale por favor Tercera noticia Compre perfume Chico Dale Che yo quiero decir algo El tema El tópico De la semana Es la carne Ya está Chorizo Vi un sticker Y no te lo mandé ayer Muchos hechos delictivos Pero este me encantó Escuchen porque Nuestro país Nos sigue dando historias A ver Insólito Sí Un intendente Un intendente De Neuquén Organizó un asado Y bromatología Le secuestró la carne Genial Vamos de nuevo El tipo Un intendente De Neuquén Organizó un asado En plena campaña Pero bromatología Le secuestró la carne Capaz que él confió En la carnicería En un asado En un asado Para festejar el día Del empleo municipal De Loncopué En Neuquén Pensé que la conocía Pensé que la conocía ¿Cómo voy a conocer Loncopué? Vos conocés todo el país Vos conocés todo el país Coni conoce todo Coni sabe de todo Por eso lo llaman Otros programas Ojo con saber No confundan saber Con hacer El que se sabe Escuchá Este intendente Walter Fonseca Que está en campaña Igual Sí, supongo que sí Pero dijo a los empleados Hoy festejamos el día Del empleo municipal Debería hacer un asado Vamos jefecito El evento se suspendió Porque no se cumplió El procedimiento En la faena Y la vaca fue secuestrada Por el personal De bromatología Y la policía Eso es un resentido ¿Por qué? Porque generalmente Bromatología no A ver Vos nunca fuiste A un sos chiquero Que hace con la ¿No? Nunca fuiste Una carneada Una carneada Una carneada No, no Uy, es una experiencia Me da un poquito Es una experiencia religiosa Yo tuve esas experiencias En Recreo City Fuerte ¿Saliste bien? Fuerte Sí Y antes era normal Pasa que antes Era para alimentar A la familia Mi abuelo hacía Hacía carneada Y todo Tenía chancho Era un hábito cotidiano Claro Lo que sí no nos dejaban A nosotros A los nenes Ver cómo se mataba el animal Pero después estábamos ahí Haciendo los chinchulines Los chorizos Nosotros Yo no vi morir al animal Porque el animal Además se mataba De una manera muy fácil Antes Que era con un martillo En la cabeza Claro Eso no me dejaban verlo Eso vos no lo veías Pero a lo que voy Es que la carneada Antes hace muchos años Yo me acuerdo haber ido En un campo de las rosas Que mi viejo tenía unos amigos Y participé de lo que bien En el campo No quería hacer un baño adentro Porque tenía un salóncito Para dejar colgados Los chorizos Y demás Claro Claro Sí, sí, sí Bueno Walter Fonseca Emitió un comunicado Bueno, pero digo El que va a una carneada Vamos entre nosotros El que va a una carneada No pide un certificado De bromatología Para comerlo Se ve que así Va a carnear Entraña La oposición se lo mandó Alguien lo mandó Algún resentido Que no estaba invitado El comunicado Es lo mejor de la noticia También dice Dice el comunicado De Walter Fonseca Este intendente Que bromatología Le suspendió el asado Dice Por estrictas razones De seguridad e higiene Queda suspendido el almuerzo Que se estaba organizando En el marco de los festejos Para el día del empleado municipal Dicho almuerzo Lo vamos a hacer El 19 de noviembre Bien, lo postergó Bien No podemos dejar de reconocer Que de forma involuntaria Hemos cometido algunos errores Que llevaron a dar cumplimiento Con la normativa vigente Sobre el faenamiento Llevando adelante Todas las tareas propias De la situación En atención a las infracciones cometidas Haciéndonos cargo De que el cumplimiento De las normas Es un pilar fundamental Para llevar adelante La tarea pública Bueno, Walter Por este medio Queremos hacer llegar Nuestras maneras Disculpas Y los empleados municipales Tendrán su merecido festejo El 19 de noviembre No te puedo creer Que todo eso Ha terminado Con el 19 de noviembre Después de la elección No importa a nadie No, ya está Se suspendió Tienen que votar el domingo ¿Sabes qué? Vamos a la siguiente noticia Por favor También tiene que ver Con comida ¿En serio? Sí Es hermosa Es hermosa Gente de REC Me mandó esta noticia Y la disfruté mucho ayer Escúchen eso Escúchen eso Es una imagen ilustrativa Vamos a China Escúchen Es buenísimo Un burro Se fugó de un restaurante En China Para evitar ser cocinado No, chico Sí ¿Ya merito? Dijo el vago ¿Te acordás? Hay imágenes ¿Entienden el chiste? Sí ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¿Se acuerdan del burro De Shrek? Cuando estaba en el viaje Acompañando a Fiona Es de lo mejor del mundo Y dice ¿Ya merito? ¿Ya merito? Es el burro De un burro De un burro escapando Como si fuera la vida En hecho Un restaurante especializado En carne Desataron numerosas bromas En redes sociales De China Luego de que este burro Escape Hizo bien el burro Hizo bien ¿Dónde estará? El burro es lento ¿Cómo hizo para escaparse? Se te escapó la tortuga Dijo Diego Claro Se te escapó el burro Es muy lento el burro No es un animal veloz El video lo grabó Una mujer que transitaba En coche Con su hija Y vio Observó Perpleja a un burro Corriendo a toda velocidad Por la mitad de la carretera Perseguido por empleados De restaurantes Que claramente Lo querían agarrar Estos chinos Se comen cualquier cosa ¿Por qué se quieren comer? El burro Claro Comen hasta perros Pero es que es asqueroso Son un asco Imaginate Pero el burro Un animal noble Sí, bueno ¿Y el perro? El burro Además es un emblema Del dotaje Sí De la lanza Podríamos decir No Pero El burro Y del no saber también Y del no saber también Es un ejemplo En un montón de sentidos ¿Por qué quieren Liquidar al burro? Bueno Fuentes de La sociedad protectora De burro De este lugar chino Y de este país asiático Me encanta esta parte De la noticia No aclararon cuál fue El destino final del burro Lo mataron Ni los trabajadores Del restaurante Lograron capturarlo Lo mataron Lo faenaron Y esa fue la carne Que terminó Neuquén Secuestrada Pobre burro Y escuchá este dato de color En China se consumen Cada año Cuatro millones de burros Por su carne No Escuchá Es increíble Por su carne Y por las propiedades Que la medicina tradicional Del país Atribuye a su piel Es un montón A su piel Después se hacen Los ecológicos Y toda la ¿Cómo a la piel? ¿Qué comen la piel? No sé Qué hacen con la piel Deben hacer rituales Pará Pará Déjame ver Cuatro millones Déjame informarme Atributos De la piel De burro Propiedad De la piel De burro Piel de burro ¿Para qué sirve? La gelatina Que contiene la piel De asno Se utiliza para elaborar Un remedio tradicional Chino Conocido como Eihau Se utiliza Para tratar La anemia Y las dolencias Relacionadas Con la menopausia La demanda De piel de burro Para la medicina tradicional Ha crecido Sustancialmente En los últimos años ¿Eh? Mirá ¿Viste? Tomá pago En China la población Decayó Mirá Mirá que loco Uh Mirá que bien Después bueno Tenemos un montón Después te lo cuento En otro momento Porque la verdad Que es muy largo Pero no sabía Toda esta información Gracias la hecha Por esto De nada Gracias de verdad Porque no sabía Que el hijao Hay hijao Tenemos un montón De problemas Después tenemos Pestes Pandemias Acá en Argentina De hecho ayer Se declaró la peste Porcina africana ¿Vieron? Sí Ayer no lo contó Hermoso Hermoso el mundo Que estamos construyendo Y estos son los Por culpa de estos Empezó el COVID Bien Así Decilo así Vamos a la última Del día Vamos a cerrar Con una buena Una buena Ustedes saben Me gusta que no te calles Ustedes saben que Parte del contenido Editorial De las 5 de la ducha Es que la jornada Laboral Pasa a ser de 4 días Bueno Este contenido Apoyamos las emociones Vas a ser a fin de año Un decálogo De los top Porque vos Extraterrestres Cambio climático Reducción de la Reducción de la jornada laboral Puede haber un manual De la psicología Manual de vida Los 5 ejes Y lo podemos tratar Con psicóloga Ese tema Y después En 2 años Soy candidato Bueno escuchen Vamos a Portugal Suscribo Y me encanta Cerrar con una buena Se sancionó una ley En el día de ayer Que prohíbe A las empresas Mandar mensajes A sus empleados Fuera del horario laboral Muy bien Muy bien Muy bien El rubro del periodismo Fuera del horario laboral Bien Para jefes Y para empleados También que le mandan Mensajes a los jefes Está Fuera del horario laboral Ok La ley aprobada Beneficiará a todos Los trabajadores Tantos a los que van a la oficina Como a los que se quedan En su casa El incumplimiento De la norma Por parte del empleador Constituye una infracción Administrativa grave Con multa para la empresa Que van desde los 612 euros Hasta los 10.000 euros Con esta medida El gobierno pretende Que se respete El horario de los empleados Y su derecho a descontar Tras acabada la jornada ¿10.000 euros? ¿En qué momento? ¿Cómo llegas a 10.000 euros? ¿Qué es lo que le interrumpís A un tipo? Ese que te vive todo el tiempo Fuera ¿Cómo te pica la cabeza Un jefe Para llegar a 10.000 euros De multa? No, igual Fuera de juego Esto aumentó mucho En la pandemia La gente que hace home office Lo sufre a diario Lo usan Y a veces es muy difícil También incluso Cuando sos empleado Poner un límite a eso Mirá que serio me puse Te voy haciendo la facturita Dale Sí, sí, sí A mí me gusta Porque Laucha Forma parte del Laucha Y otro chico Que afortunadamente Está trabajando En otro lugar Buen pibe Que es este ¿De quién va a hablar? No, estoy hablando de Simón Ajá, Raimon Son parte del esquema Del ejército de gente Que no te contesta los mensajes Es esa gente Que te contesta ¿A dónde? Que te contesta Cuando se le antoja Y sí, tuve que poner un límite O sea, toma Toma su tiempo Vos le mandás Estás viendo Además no es que le mandás Che, Laucha Necesito Estás viendo El sheriff Contra el Yugoslavian Tim Y el tipo puede pasar Seis horas Bueno, otro que yo conozco También ¿Quién? 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 ¿Vos? Yo Yo soy Yo es un error Porque yo tengo una compulsión Con los Con los Con los globitos verdes ¿Cómo? A mí me molesta mucho Tener globitos verdes En el celular Tengo un toque ¿No son rojos? ¿Los de WhatsApp? Sí ¿No son verdes? ¿No son notificaciones rojas, chicos? Vos sos altónica Vos sos altónica Escuchá No, de verdad WhatsApp es verde Eso también para mí Coloca en un lugar especial A la persona Que escribe y demanda algo Independientemente de que sea Un partido de fútbol Eso es algo de color Pero la gente que te escribe Pidiéndote cosas de un trabajo Una a las once de la noche Me ha pasado Es ubicada Es muy desubicada Es muy desubicada No lo respondas